Miré para adelante y miré por el espejo retrovisor, nos parecemos mucho, tenemos el mismo color de ojos, la misma forma de los ojos, y lo reconocí. Ellos se separaron cuando yo tenía siete años, así que tenía un recuerdo del vívido, no era tan chica, y en el momento no me lo podía creer, cerré los ojos fuerte y dije, no, no puede ser, y corroboré con el cartelito que tienen los choferes detrás del asiento, que tiene el nombre, efectivamente el nombre era. ¿Él se había dado cuenta también? Bueno, después él primero me dijo que sí, que no, también él como que estaba nervioso y dudaba.